Estuviste buscando otro corazón, buscando otro amor, y sin embargo nunca perdí la fe, yo siempre te extrañé. La flor de nuestro amor se marchitó, pero eso se resolvió, oh no, no quiero ver hacia atrás, cuando no me amabas más, nuestro amor ya no siente frío eso. Mi sueño, mi amor, mi dolor, y también mi atardecer, yo ya no puedo entender que te cambió. Te dedico mi ser y no estás, porque dejaste de amar, ya no he brillo en tu mirar, mi dulce cisne. Amén. Amén. Amén.